Hoy estamos en Casanare tratando de aunar esfuerzos con la gobernación y con los gobiernos locales para seguir avanzando en distintas obras que se realizan aquí en ocho municipios. Son 10 obras por más de 173 mil millones de pesos que van a beneficiar a más de 130 mil ciudadanos del Casanare. El propósito de la visita es inspeccionar cómo están avanzando las obras, si se necesitan más recursos, cuál puede ser el camino, trabajando de forma conjunta con la gobernación para poder terminarlas o incluso ampliarlas.